vamos ahora con los datos medio googleados yo tengo digamos aquí alguno entonces si quieres yo empiezo con un para y te la te la paso a ti y tú me la devuelves ok ok dice en la primera semana de filmación de Clint Eastwood realmente dice que no se llevaba bien con Sergio Leone principalmente por su guión y lo sobrecargado de palabras que estaba sin embargo Eastwood logró convencer al director de que redujera sus diálogos al mínimo o sea Eastwood convenció a Leone de reducir los diálogos entonces eso también ya nos decía que el mismo Clint conocía sus limitantes y una de las mejores líneas de la historia de Clint Eastwood cuando ese papel de Harry suciera a man's got to know his limitations un hombre tiene que saber conocer sus limitantes o sus limitaciones y ya Clint las sabía y pienso que también comenzó a dar muestras de director exactamente entonces acá dice aquí entonces lo convenció de que redujera sus diálogos al mínimo lo que finalmente formó gran parte del atractivo característico del personaje del hombre sin nombre y mejoró drásticamente la calidad de la película en general o sea si hubiera sido mucho diálogo no hubiese sido lo mismo no el personaje sin nombre no hubiera sido el mismo exacto y así debido a esto Sergio Leone respetó mucho más la opinión digamos entonces de Eastwood y fue mucho más colaborador y amigable con él a partir de ese momento una cosa por la que la película sigue siendo infame incluso hasta el día de hoy es que o sea no el tema del doblaje y yo o sea digamos o sea pues no sí que era una necesidad debido a que muchos de los actores locales no podían hablar inglés sin embargo este es un dato digamos porque muy poco se conoce ni siquiera Clint Eastwood cierto tuvo que hablar en el set ¿por qué? porque digamos la película se firmó completamente en silencio eh hay quiero que que me explican un poquito acerca de eso era yo pero o sea de hecho ni siquiera se le pidió que añadiera su voz a Eastwood a la banda sonora hasta 1967 cuando se estaba preparando para estrenar la película en Estados Unidos entonces o sea ok eh como filmo una película en silencio obviamente o sea ellos dicen sus líneas en su idioma o sea tiene que ser sumamente extraño y después todo todo es en postproducción todo todo el sonido en postproducción no grabas nada en en digamos en cuando cuando es el rodaje pues no grabas nada no grabas disparos no grabas carretas no grabas caballos todos en postproducción todos los diálogos son redoblados eso se hizo también incluso mucho y años después aquí en Latinoamérica también muchas películas eran totalmente dobladas sí ahora no sé si al nivel de totalidad pero sí por lo menos con los diálogos los diálogos todos eran doblados ok ahora el grado de dificultad al hacer esto o sea no sé del 1 al 10 cuánto le pones yo pienso que el grado de dificultad no está el grado de dificultad es en postproducción pero o sea en el set es lo mismo o sea grabas y y dices tu línea y si queda bien corte y después en postproducción simplemente la doblas pero igual los sonidistas pues los sonidistas tienen que meterle todo el sonido pero igual eso se hace en muchas películas no que le meten todo el sonido pero que le meten muchísimo sonido la gran cantidad de sonido de las películas es sonido en postproducción ok ok menos en hit claro está el tiroteo claro claro por eso son esos son casos obsesionales y también digo diálogos algunos se graban en digamos en películas de ahora pues muchos se graban digamos en el en el mismo rodaje pero muchos y sobre todo cuando son digamos planos muy amplios y eso se hacen todos de doblaje también ok pero ahí no le ves la boca a los actores bueno ¿qué traes tú ahora yo? ok eh Sergio Leone estaba tan embelezado con la partitura de Ennio Morricone que con frecuencia dejaba que las escenas duraran más de lo debido solo para que la música pudiera reproducirse por completo el fanboy de Morricone número uno total dice vamos a dejarla correr un ratito más para que la música siga rodando tremendo fanboy total bueno yo lo que creo que digamos que todos esos actores que le dimos en antes que no aceptaron el papel fue que porque bueno el precio que pidió Clint Eastwood para aparecer en esta película fue de solo 15 mil dólares imagínate ok si me imagino que los otros dieron ese cheque y dijeron nada ni por ahí eh otra es que como como no había accesorios de reemplazo Clint Eastwood se aseguró de llevarse su disfraz a la casa todas las noches aquí no se puede perder nada no había reemplazo eh otra que tengo es que Clint Eastwood describió el set de filmación de la siguiente manera no teníamos electricidad no teníamos un remolque con inodoro pues simplemente íbamos detrás de las rocas no Clint no te conocía de ese lado si 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 o sea ahí la número uno y la número dos para atrás de la roca ok la última te la paso pues que además de Clint Eastwood Mario Brega Benito Stefanelli Aldo Zambrel y Antonio Molino Rojo son los únicos actores que aparecen en las tres películas del Dollars Trilogy buen punto buen punto bien muy bien ok yo tengo un par más Joe eh obviamente pues no a Fistful of Dollars por un puñado de dólares un gran título para una película pero durante toda la producción tuvo un nombre totalmente diferente no sé si sabes cuál era sí creo que era como el hombre el hombre originalmente se llamaba The Magnificent Stranger el extraño magnífico o el magnífico extraño cuál te hubiera gustado más el magnífico extraño o A Fistful of Dollars yo pensaba el magnífico extraño no me hubiera molestado si se hubiera llamado así no suena mal no suena mal no me sonó mal la verdad yo que me gustaba hasta un poquito más pero bueno ya ok el plan siempre fue que este fuera el título con el que se estrenaría la película hasta que se cambió por un puñado de dólares solo tres días antes de su estreno en cine tres días antes Joe wow entonces este cambio fue tan repentino que incluso Clint Eastwood no fue informado entonces esto significó que Clint Eastwood desconocía por completo que las reseñas positivas que estaba recibiendo la película inicialmente eran de su película eran de su película porque no reconoció el nuevo nombre él dijo bueno como esta película dije por un puñado de dólares voy a verla voy a verla voy a verla tremendo tremendo bueno otra cosa que a menudo se pasa por alto en la trilogía de los dólares como ya se estudiamos entonces es lo que yo mencioné anteriormente es el reparto recurrente de Mario Obrega en las tres películas el actor interpreta a un gruñón más grande que es leal al villano central y siempre se encuentra con una desafortunada muerte y en el caso de A Fistful of Dollars el personaje muere aplastado por un gran barril fuera de control o sea ahora te voy a pedir yo ranquéame cuál fue la peor muerte de Mario Obrega exacto ranquéame la muerte de Mario Obrega en la trilogía de la tercera a la número uno de la tres a la una no sé si soy parcializado pero la número uno es la de Wallace que lo tiran del tren y después el tren le pasa por encima no no lo tiran del tren pero él no muere porque lo tira él muere porque lo golpea con la roca lo golpea con la roca contra la cabeza contra la roca y después lo rematan por si acaso se despertaba y lo pusieron abajo del tren la segunda esta y la tercera por unos dólares más esta tiene una por eso esta es la segunda esta explosiva literalmente explosiva bueno tú tienes algo más yo tengo dos más no no bueno ok un sorprendente 34% de las producciones de Hollywood de 1950 eran westerns pero en 1963 si cuando se empezó a firmar esta película ese porcentaje se había reducido a solo el 9% entonces Leone y los productores italianos vieron su apertura cuando las audiencias europeas que crecieron bajo el fascismo todavía anhelaban la libertad y los espacios abiertos capturados en los westerns por eso digamos entonces fue que el espagueti western digamos entonces pues no nació cierto y especialmente en Italia por el tema del duche entonces digamos imagínate como son las cosas como la la política entonces influye digamos en el tema de de las películas la toma digamos al minuto 8 con 50 de uno de los matones digamos apagando su cigarrillo en la mano de Isu no sé si te acuerdas cuando estaban golpeando si fue eliminada de muchas copias del Reino Unido en los años 60 por ser demasiado cruel como siempre digamos los británicos no no livianitos de sal cierto ligeritos de sal que les pasó creo que creo que ese era este manrojo el que le apagó el cigarrillo no me acuerdo quién creo que sí era el pero no estoy seguro pero bueno pero ¿qué más tienes tú? ya ya no tengo más ya bueno entonces pues no esos fueron los datos medio googleos había más cierto pero a mí me parecieron que esos fueron como los más interesantes por favor repes nos dice en la sección de comentarios si tienen alguno más o alguno que nosotros no mencionamos gracias por ver este video por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartanlo en sus redes sociales hasta luego en sus redes sociales en sus redes sociales